De pa' y ve' y ve' y se va' y ve' y co' ve' va' De pa' y ve' 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 y Ay, que a tu reino le cambia mi corazón Se llena se muero la mala suerte Roda el jugo inmerecido a sufrir Arregace por el jugo sinceramente Ay, moja y gallo al maja se va a ir Ay, a por la mollete la me gustaba Ay, que me ve, ay, va a ser nivel De treitema, sufrilla y con ama Ay, botámane sincera a ser nivel Ay, me ve, ay, pegoí Que alguna vez en la vida Busquen terena y conmigo Anden el gobiado en la mar A ni que en la época A era un bebé querida Tarde o temprano en la vida Ay, me dañan de culpa y de apagar A ella, güey, soico Amor con amor se paga Tu peleca y el cupo nada No llamo en donde se vi De puta mande a ver Se llame con el deseo Cuando la pelea y cobrero Montenio mío yo se vi La muda que hice a morir Hoy me dejé en tu palma Con cuidad ya no hay cama Y el culo con jamás es En cualquier nada vez Que yo te en ese palma No te regales a morir Y pido con el cato este No te regales a hot no hay cama A Dios no es enemigo, nego ya se le llama Acerca tu agua y cama, a sufrir nepo leje Y yo pues te veo en pa' que no sea remediada A ella está y pa' jamás, a Dios no es enemigo A Dios no es enemigo, a Dios no es enemigo A Dios no es enemigo, a Dios no es enemigo A Dios no es enemigo, a Dios no es enemigo A Dios no es enemigo, a Dios no es enemigo A Dios no es enemigo, a Dios no es enemigo A Dios no es enemigo, a Dios no es enemigo A Dios no es enemigo, a Dios no es enemigo A Dios no es enemigo, a Dios no es enemigo A Dios no es enemigo, a Dios no es enemigo A Dios no es enemigo, a Dios no es enemigo A Dios no es enemigo, a Dios no es enemigo A Dios no es enemigo, a Dios no es enemigo Música Adiós, déseme, hijo Música 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 Música